La península ibérica, España, está dispuesta a aportar todas sus capacidades para ayudar a aquellos países que ahora mismo están sufriendo más la dependencia del gas ruso y del chantaje energético de Putin. Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver. Sea por Francia o por Italia. Pero España está dispuesta a ser solidaria y a responder a la llamada de nuestros queridos amigos y países hermanos como es Alemania y otros tantos que están sufriendo un chantaje inaceptable que es el chantaje de Putin. Y respecto a Argelia, le diré que a mí me encantaría ser yo el que fuera Argelia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!